¿Cómo nació la familia Peluche? Un accidente. Le pedí a mi equipo en una filmación y le dije, oigan, necesito que todos sean creativos, no nada más nosotros. O sea, me gustaría que escenografía un día propusiera algo, vestuario propusiera algo, maquillaje propusiera algo. La única que me trajo ideas fue la de vestuario. Hice mi tarea y te traje esto. Y me llega con un rack de puros trajes de plástico, de no sé qué materiales extrañísimos. Y entre ellos venía un traje de peluche. ¿Qué sigue ahorita? Ah, pues el sketch este de la pareja que se pelea. Pues igual podemos hacer uno de estos, ¿no? Sí, pues ¿cuál? Pues el de peluche. ¡Órale! Y me pongo el traje de peluche, se pone... No iba a ser Consuelo, iba a ser Dacia Arcaraz. Y Dacia Arcaraz se enferma ese día y llega la chava de casting y me dice, oye, se enfermó Dacia que no podía venir. Ahora algo le pasó de última hora, pero ya llamé a Consuelo Duval.